Vamos a ver, tiramos dos dados y sumamos lo que sale La mejor manera de organizar eso es hacer una tabla De doble entrada que se llama Pues tiene dos entradas, un dado y el otro dado ¿Vale? Tiquiti, 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 tiquiti La suma de los dos puede ser Uno y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dos y una, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Tienes uno, cuatro, cinco, seis Ahora yo si fuera futbolista, espérate Ahora, ahora, ahora viene el chiste Seis, siete, ocho, nueve Y yo si fuera futbolista, ya no podría hacer más Porque los futbolistas solo saben contar hasta once Porque salían seis jugadores Ya no cuentan más ¿Vale? Hubo un insulto, vamos Mayúsculo Pues Rafa Yo creo que una persona que gana Lo que gana un futbolista Por darle pato a un balón Insulta al resto de la sociedad Sobre todo los que trabajamos todos los días ¿Eh? Once y doce horas Eso sí que es un insulto Que le pagan una persona Por darle pato a un balón Esa millona que le pagan Eso sí que es un insulto para todo el resto Y que no paguen los impuestos como Messi o Casillas ¿Eh? No, no han pagado los impuestos No Y los han... Sí, no, se han ido detrás para que pagaran Pero ha cometido una infracción penal ¿Eh? Porque es real Hacer dinero Si no lo pillan No lo pagan Eso es robar Punto Venga ¿Y qué hay que saber? Dice ¿Cuál es la probabilidad Que la suma sea menor que seis? Vamos a ver ¿Cuántas probabilidades hay? Hay treinta y seis, ¿no? Sí Treinta y seis De que sea menor que seis Sería de treinta y seis ¿Cuántos números son menores que seis? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Diez de treinta y seis ¿Cuál es la probabilidad que sea mayor que seis? Pues mayor que seis sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce, quince Seis, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno Entre cuatro y siete Entre cuatro y siete Ambos incluidos Poder cuatro, siete Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ose, nueve, diez Once, doce Trece, catorce, quince, seis, siete Diez de treinta y dieciocho Dieciocho Vale Susana